¿Tienes cinco minutos para oír un cuento? ¡Sí! Entonces súbete a la cama, elige una de las historias del edredón y deja que Luisa, Flor, Sam, Gogo y Paralberto te cuenten un cuento. ¡Damas y caballeros! ¡Tengo la cura perfecta para el aburrimiento aquí! ¡Yo también! ¡Nunca nos aburriremos! Si tienes cinco minutos más, la vas a pasar mejor. ¡Mucho mejor! Cinco minutos más. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en VEME. ¡Suscríbete al canal!